¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de Día Domingo aquí en Belly Beauty. Hoy día vamos a estar probando, como pudieron ver en el título, en la miniatura, este delineador de Yuya. Y esta máscara de pestañas de Yuya, la verdad es que a mí cuando se lanzó hace bastante tiempo ya, la marca de Yuya, la verdad es que no me llamó tanto, tanto la atención. El packaging no me llamaba la atención y como que había más productos para uñas que más productos como para la cara, para el rostro. Ahora últimos sí están sacando muchos más productos, pero en su minuto cuando se lanzó como que a mí así personalmente no me llamó tanto, tanto la atención. Pero ya que vi demasiados reviews y demasiados comentarios, videos en YouTube de que la máscara de pestañas era tan, tan buena, que yo dije, ok, las voy a probar aprovechando que está aquí. Esto lo compré en un stand del Mall de Estrébol, son unos puestitos que se colocan. Yo iba mirando y iba a DBS y la vi y dije, mmm, ahí está Yuya, a lo mejor hay algo que me pueda interesar. Y la máscara estaba ahí a la vista. Así que pasé, pregunté y me la llevé. Estaba a $10,990 y la verdad es que estoy súper intrigada porque la caja no dice nada. O sea, yo como que tampoco le pregunté a la niña si como que promete la máscara de pestañas. Si promete volumen, si promete, no sé, que te alarga las pestañas, si te promete que te las deja como onduladas. No dice nada, así que vamos a ver qué tal. De hecho, tiene un tremendo sticker acá atrás que no me deja leer lo que dice la caja en realidad. Mientras hablo y les comento que parece que Yuya ya no va a llegar. Estos productos antes estaban en Falabella y creo que ya no va a llegar más a Falabella. Creo que ya no va a llegar más a Chile. No lo sé, estaría metiendo, pero sí leí por ahí en un Instagram de que ahora lo van a tener como pymes o tiendas de exclusivamente, no va a estar como a la venta en grandes tiendas, a eso voy. Que las van a traer otro tipo de tiendas. ¿Por qué? No lo sé, a lo mejor no les fue tan bien aquí en Chile, no lo sé. Bueno, no dice nada aquí, logré sacar el sticker y no dice nada. Dice fabricado en México, diseño creativo por Yuya y nada más. Así que vamos a comenzar con el video. Lo que voy a hacer va a ser abrirlos y les voy a mostrar de cerquita cómo es. Lo que me llamó también la atención es que tiene un lado que te peina las pestañas y otro lado con que te puedes aplicar la máscara de pestañas. Así que eso me llamó bastante la atención también. No tiene mal olor, de hecho no tiene casi nada dolor. Lo que vamos a hacer ahora, voy a encresparme una pestaña, la otra no. En mi cara no tengo absolutamente nada, así que lo siento por mi carita de mañana. Tengo solamente mi rutina skincare. Lo que haría primero sería delinearme los ojos, pero en vista de que si me delineo los ojos no se va a poder apreciar bien si crece o no crece la pestaña, voy a hacer primero encresparme las pestañas, ponerme máscara de pestañas y después me voy a delinear. No sé cómo lo voy a hacer, voy a hacer un gran esfuerzo, pero todo sea para que vean bien cómo queda la máscara de pestañas. Ok, ya tengo esta pestaña encrespada, la otra no. Vamos a ver qué tal. Nos vamos a aplicar con esta parte de acá y con la otra vamos a intentar peinarlo. A ver, es una máscara... Oh por Dios. Es una máscara de pestañas que se trabaja ya a la primera pasada, te deja un poquito de... Claro, más largas y después te colocas más producto y vuelve nuevamente a crecer. Es una máscara de pestañas que se puede trabajar muy bien. La verdad es que hasta el momento me está gustando, encuentro que se ve súper súper bien. Ok, recordemos que esta es la máscara de pestañas que estaba encrespada. Sí, con el lado... Esta sería como una segunda capa. Oye, pero con dos... Ya ahí tengo como dos pasadas, ahora voy a peinármelas con el lado que se peina. Lo que sí siento es que queda mucho producto en el buquillón. No sé si pueden ver. O debe ser porque quizás cuánto tiempo lleva ahí. Ahí pueden ver que el buquillón queda como con harto producto. Muy bien, voy a peinarlas. Pero aunque según yo están súper súper peinaditas las pestañas. ¡Uh! ¡Uh! Ya, esto me gustó. Porque las peiné y las separó súper súper bien. ¡Wow! Ya, ya sé por qué queda harto producto en el buquillón. Ya entendí. Pero... ¡Por Dios! Ok, al momento de peinarlas, ¿por qué me gustó? Porque sentí que me dio un poquito más de volumen a las pestañas. No quedaron tan delgaditas, se las he engrosado un poquito. No, así que me gustó mucho. ¡Uh! ¡Por Dios! Tremendas pestañas. Que yo no sé cómo me voy a hacer el delineado ahora. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es con este ojo que no tiene absolutamente nada. No me encrespé la pestaña ni nada. Vamos a ver cómo funciona. ¡Ay! ¡Qué pesado el pelo! Me voy a tener que poner la más... A mi sentilla. Muy bien. Ahí tiene una capa de máscara de pestañas. Y esta no la encrespé ni nada. ¡Ay, chiquillas! Lo siento, lo chascona que puedo estar hoy. Pero es que cada vez que me pongo estos chalequitos de lana, el frizz de mi pelo sale. Así que lo siento por eso. Una segunda capa de máscara de pestañas. Segunda capita. Como que de repente siento que las quiere dejar grumosas, pero no lo hace. Como que está ahí a un pelito de hacerlo, pero no lo logra hacer. Me las voy a peinar ahora. La verdad es que la diferencia a simple vista es bastante. De la encrespada y la pestaña que no está encrespada. La que está encrespada se nota muchísimo, mucho más la longitud. Que siento que cuando las peino, como que el volumen aparece. Y eso me encanta. ¡Por Dios! Es... Ok. Ahí ya pueden sacar, chiquillas, sus propias conclusiones. La verdad es que estoy súper, súper impresionada de la máscara de pestañas. Es cierto lo que decían, que te dejaba una longitud increíble, un volumen increíble. Ahora, no sé si durará todo el día esta curvita. La verdad es que es difícil saberlo. Ahora les explico por qué. Voy a dejar de hacer el zoom. Muy bien. Es súper difícil saber si dura todo el día o no. Porque escuché a una niña cuando fui a comprar la BBC. A las niñas que aconsejan ahí cuando tú le compras. Y decía que como andamos con la mascarilla, el vapor que sale de la mascarilla hacia las pestañas hace que bajen las pestañas. Y yo le encontré casi toda la razón. Sobre todo yo que uso lentes. De que a mí se me empañan los ojos. El vapor llega. Y las pestañas obviamente a mí no me van a quedar así por la humedad que se forma en esa zona. Ya. Entonces lo encuentro lógico de que las pestañas no duren paraditas todo el tiempo. Si estás usando mascarilla todo el tiempo también. Por eso a mí la verdad es que se mantengan así como paraditas las pestañas. No es para mí un tema. Sino que solamente que me dé volumen. Que se vean que están ahí las pestañas. Sobre todo yo que uso lentes. Así que. Me encantó. Nada, nada que decir. Me costó 10 mil pesos. 10 mil 9.90. Y lo encontré pero hermoso. Genial. De verdad que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a las pestañas. Toda la razón los comentarios que habían dicho. Ahora vamos a utilizar el delineador. Que a mí yo lo compré porque estaba buscando delineadores. De hecho se vio en un video de delineadores. Y asegúrate bien que dice asegúrate bien que cierre bien haciendo clic. Trae una notita ahí. Muy bien. Porque un lado tiene forma de corazón. Te hace como un tatú de corazón. Y en el otro lado es un delineador normal. Bueno, en este lado se los voy a mostrar de cerca, obviamente. Esta es la... El delineador de... Yo creo que es punta plumón. El delineador de ojitos. Tenemos acá la forma de corazón. Que voy a tratar de hacer uno en la mano. A ver si funciona. Oh, Dios mío. ¡Qué genial! Y miren, hace el corazón. No lo puedo creer. La verdad es que me gustó mucho. Porque queda un corazón. Yo no sé que iba a ser como... Esos timbres que uno usaba cuando el chico como que no te marcaba nada de repente. Pero no, marcó súper bien. Ahora lo que yo quiero saber si esto es a prueba de agua. Dice que es trazo preciso, fácil aplicación. Dos en uno, delineador líquido para ojos. Los ingredientes. Bueno, y al otro lado tiene... El delineador punta plumón. No logro leer si es a prueba de agua o no. No lo dice. Capaz que... La verdad es que a mí eso tampoco me... Para mí ojalá que sea como lavable. Porque de repente me cuesta mucho sacar. Y no me gusta estar como refregando tanto la zona del ojo cuando son a prueba de agua. Lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme un poquito de BB Cream. Para emparejar el tono de mi carita. Porque siento que me falta algo. En cámara siento que se notan demasiado las espinititas. Así que espérenme un chiquillo. Ok chiquillas, ahora sí. Una carita un poquito más parejitas. ¿Qué pasó? ¿Tienes pinzas por ahí? Que me enterro una estilla en el del... Están en mi velada. Pabrecito, me enterro una estilla. Ay, ¿cómo me lo hago ahora con esta tremenda lestaña? A ver, voy a explicar lo que siento en este minuto. Es un delineador. La punta es súper... No dura, sino que como que es una punta... Hace tiempo que no sentí esta punta de filtro, 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 filtro. Voy a tener que bajar el ojo porque la pestaña no me deja hacer el delineado. Vamos a rellenar. ¡Wey, qué hermoso! Muy, muy buen. Me costó $9,990. Muy, muy buen delineador. A ver, yo estaba acostumbrada. De hecho, usé mucho tiempo y ya se me está acabando. Por eso estoy buscando delineadores también. El de Red Beauty. El de Red Beauty tiene la punta demasiado livianita, suavecita, como un trazo de pincel. Si yo la toco aquí, se mueve... Son como puros pelitos unidos. Ya no es de filtro. Creo que lo estoy diciendo bien. Este sí, entonces. Por eso lo sentí como un poco duro. Pero se me había olvidado que los delineadores punta plumón son así. Como unidos. Unidos todos. Sino que como la punta es como de filtro y es así, pero... No queda pegajoso. Seca en mate, si no me estoy equivocando. No queda pegajoso para nada. Se nota una textura muy... Muy livianita. Voy a ir a lavarme este corazón. A ver si es a prueba de agua o no. Súper, súper. Y ahora falta ocupar el corazón. Ojalá que dure harto el delineador porque me imagino que como tiene ambas puntas, la tinta adentro se reparte entre los dos. Así que ojalá no me lo haga al revés el corazón. Voy a hacer un corazón aquí. ¡Ay, qué lindo! Ok. Yo estoy que me hago corazones en toda la cara. Pero me voy a controlar. O también pueden hacerse uno acá arriba. Nos vamos a controlar. Nos vamos a controlar. Muy bien, chiquillas. Impresiones finales. La verdad es que me gustó bastante, bastante los productos. Encontré que el delineador no hay que pasarlo muchas veces para que quede como marcado. No se corre. Seca, según yo, en mate. Medio satinado mate. La verdad es que, como les digo, a mí eso no es algo que me moleste mucho. Puede secar como quiera. Solo que no quede pegajoso. Yo ya estoy contenta porque como tengo, de repente, el párpado se me como un poquito caído. Entonces se me empieza a pegar un poquito el delineador en el... Pero ese es otro tema. Encuentro súper, súper buenos los productos. Vale 9 mil pesos el delineador. Es un poquito igual alto porque de repente estamos acostumbradas a que cueste a lo más 5 mil pesos los delineadores. Pero igual es la marca. Tenemos que tener en cuenta eso que es la marca de Yuya. Así que, no, me gustó mucho el delineador y la máscara de pestañas. Toda, toda la razón. Los que estaban promocionando su marca. Los que estaban haciendo review de esto. Toda la razón. De verdad que se las recomiendo mucho, mucho, mucho. No sé si se vayan a bajar durante el día. Ahí yo después les voy a dejar en los comentarios o en la cajita de descripción. Qué sucedió con la máscara de pestañas al final del día. Bueno, como les estaba contando, estos productos los pueden encontrar en la tienda de Instagram. Que la voy a dejar etiquetada por acá. Ok, para las chicas que son de Concepción. Me acaban de decir por Facebook. De que la tienda de Instagram es guionbajodulces, guionbajosueñosbebé. La voy a dejar etiquetada por aquí. Y ellos están permanentemente en el mall del centro, en el segundo piso. Están de las 9 hasta las 7 y media, si no me equivoco. Algo así. Pero aquí les dejo el datito. No me acuerdo dónde sale, pero va a estar aquí en la pantalla. Ahí lo compré yo en un stand. Y de repente ese mismo stand se coloca en otras regiones. Por lo que estaba viendo en su Instagram. Así que pueden ahí adquirir los productos. Y estar atentos a esa página de Instagram. La verdad es que ellos no me contactaron. No me enviaron los productos, nada. Esto es solamente yo que se los recomiendo a ustedes. Que lo encontré y se los quiero comentar a ustedes. Eso. Espero que les haya gustado el video de hoy. El video del día domingo. Un besito. Nos vemos el día miércoles en un nuevo video. Que estén súper súper bien. Un abrazo enorme. Chata. Hola chicas, siendo las 7 y media. Miren, así va la máscara de pestañas. La verdad es que no se ha bajado casi nada. Casi nada. El delineado está intacto, intacto. Lo que pude buscar es que ambas cosas son lavables. No son waterproof. Y al ser lavables yo encuentro... A mí me gusta mucho que sea lavable. Porque ya les había dicho, no me refriego tanto el ojo. Y encuentro que han durado... Ha durado muy muy bien. No hay problema con... Bueno, ahí no se nota mucho de que se bajen o algo así. El color está súper intenso igual, por así decirlo. Así que me gustó mucho. ¡Suscríbete al canal!